Ella es la luz de mis estrellas, es la mano en el camino, es la paz en medio de mi guerra, solo es ella, ella siempre inclina la balanza, de servir nunca se cansa, sola puede con el peso de mi mundo. En un segundo me devuelve la sonrisa, aunque el mundo vaya prisa, puede detener mi tiempo y es mi sol. No es una estatua grande y milagrosa, en el cielo es tan hermosa, la mirada maternal de Dios. No es una estampa antigua y adornada, que por mí no siente nada, es la madre más llena de amor. Ella es la madre de la vida, ella ha sanado las heridas, más profundas de mi corazón. Ella es mi noche y es mi día, la sonrisa del Mesías, el consuelo de mi Redentor. Ella es mi madre, mi María, mi latido y mi agonía, solo es ella, solo es ella, mi María, madre mía, solo es ella. La madre mía, mi abuelo de mi. La madre mía, mi abuelo de mi. La madre mía, mi abuelo de mi.